¿Cómo crear programas contra el abuso sexual usando las tecnologías en México? El resumen del problema. El abuso sexual que se vive en México y cada sector poblacional tiene sus propias dinámicas. ¿Cómo abordarlo? Ese es nuestro problema. Sectorizar la población, niños y niñas de 6 a 11 años, adolescentes de 14 a 18, jóvenes de 18 a 29, padres de familia y servidores públicos privilegiando el trabajo con el sector salud, el sector judicial y el sector educativo. La perspectiva de género y buscar la suma de esfuerzos para convertir este proyecto en un programa establecido. El resumen de la solución propuesta. Prevenir, informar y sensibilizar. La creación de un video con información con la finalidad de prevención, una campaña de prevención sectorizada con un video de emisión como de mercadólogo. Audio libros, podcast, títeres, hashtag y mensajes de texto en los celulares para aquellas personas que no tienen acceso directo a las tecnologías. Tecnología para solucionar el problema. Facebook, Twitter, YouTube, blogger, slideshare, celulares y haremos al final del ciclo la creación de un mapeo de estadísticas que visualizan la explotación sexual. Y esto es una herramienta que se usará para visibilizar el problema ante la sociedad y encontrar alianzas para la presión ante las autoridades a la implementación de este proyecto en programa. Las acciones de seguimiento. La potencial solución que ha sido desarrollada y el plan de acción. El paso. La creación de un video con información de prevención. La meta es identificar el problema, el objetivo del video, seleccionar la población, diseñar el mensaje. La producción, distribución y evaluación del impacto. ¿Quién lo va a hacer? Las organizaciones que están ahí mencionadas, para no leerlas acá de ratito. Después, el audiolibro con podcast. Es igual a sectorización, el desarrollo de la historia y el diseño de este audiolibro, de esta historia. Lo haría Infancia Común y Principios de Vida, que son organizaciones que directamente están trabajando ya con la infancia en la prevención del abuso sexual. Después tenemos el taller de títeres. E igual la sectorización, el desarrollo de la historia y el diseño de los títeres, para ya el trabajo de campo con las comunidades. Principios de Vida, SAC y los indeseables. El hashtag, que es definir el mensaje en base a lo que se ha detectado previamente en las otras actividades, que sería como de un mayor impacto en las redes sociales. El mensaje de texto, bueno, igual la creación de lema que se va a manejar. Y el juego interactivo. Primero, aquí la idea es desarrollar un juego interactivo, el desarrollo de la historia, la generación del juego para la detección de tocamientos. Hay un proyecto o una aplicación que ya maneja Principios de Vida, en donde se detecta a través de un pequeño juego muy sencillo en papel, para que los niños con una bandera roja señalen en dónde han sido tocados, o con una bandera verde, los lugares que sí pueden tocar. Y ahí hubo los elementos que podríamos usar para crear un juego interactivo. Y luego, tenemos la investigación de estadísticas de abuso sexual y la creación del mapeo digital, que sería la investigación de campo de los casos identificados dentro del desarrollo de la etapa de prevención, las organizaciones participantes. Y las etapas ya definidas, al tener ya toda esta información elaborada, es la creación de las antes mencionadas herramientas de prevención, etapa de aplicación en las plataformas tecnológicas. En el mes uno, subir el video a YouTube, subir el audiolibro creado a través de las herramientas de SoundCloud, distribuir los materiales que ya están en la red a través de las estrategias de árbol de difusión, es decir, primero por email, a los contactos cercanos, después a los familiares, amigos, a los amigos de los amigos, publicidad en medios, y subirlo a lo que son Facebook, Twitter, y para empezar con la difusión. Y hacer un convenio para transmisión del video en Metrobús, pantallas del metro, cine y aeropuertos. En el mes dos, el hashtag, que habíamos ya elaborado, tuitearlo, porque ya tuvimos una campaña de impacto a través del video y a través del audiolibro, para dar continuidad a esta campaña de impacto de difusión. Después tenemos en el mes tres, el mensaje de texto, hacer, ahí nos faltó el convenio, con las compañías telefónicas para hacer la distribución del mensaje de texto por la cantidad de contactos. En el mes cuatro, tenemos la distribución de los materiales que ya están en la red a través de las estrategias de árbol de difusión, es decir, el email, amigos y familiares, y otra vez lo mismo. Y aquí estamos hablando de un convenio para la distribución del juego interactivo a las zonas digitales de la Secretaría de Educación Pública. Buscar, a través de este convenio, que ese juego interactivo se baje a los lugares, perdón, a las escuelas y sus laboratorios de cómputo. En el mes seis, ¿Puedo dar para bajito? ¿Ah, ya es todo? Ah, ok. Ah, en el mes seis, tenemos la cuestión del mapeo, presentarlo en las comunidades y subir el video del resultado a las redes. ¡Bravo! ¡Bravo, por favor! Nada más para decir que, de veras, el problema es tan grave, es tan grande, que sí tiene que ser como muy integral una visión. Y también la participación de diferentes actores, porque en una pequeña campañita no podríamos impactar a tanta población. Y es un problema que permea a toda la sociedad, en todo el país, desgraciadamente, bueno, en todo el mundo. Nada más, vale. Gracias, excelente. Gracias, excelente.